SF Debrin presenta El auge y la caída del imperio de los jóvenes Octava parte, las trincheras El explote de la burbuja no solo afectó las cosas en Marvel, las otras editoriales peleaban con ello también El más golpeado fue Valiant Habían expandido su línea por dos años desde Unidad como planearon Y ahora sacarían su segundo gran crossover, Efecto Caos Que repitió la estrategia del original Empezar y terminar ediciones con crossovers entre los diferentes títulos por dos meses Los principales ahora eran Alpha y Omega Esto fue antes que usaran el mismo sistema en la era de Apocalipsis Y la desastrosa repetición de clonaje máximo Alpha sería gratis de nuevo para tratar de enganchar a la gente Pero la historia no se repitió Efecto Caos fue mal publicitada en un ambiente donde las dos grandes e Image publicitaban todo lo que hacían Hablando de Image, la compañía de videojuegos Acclaim tocó su puerta Su público objetivo y el público de Image eran una pareja ideal E hicieron un gran esfuerzo para comprar la compañía Bueno, según Bob Layton, se burlaron en sus caras Pero alguien sí les mencionó a Valiant Recuerden que Valiant era propiedad de Triumph Capital, una firma de capital de riesgo Lo que a ellos les interesaba era una startup con el potencial de volverse rentable y venderla por mucho No estar en el negocio impreso Así que en el 93, antes que la burbuja explotara, le dijeron a Mazarsky que vendiera la compañía Valiant fue puesto en venta y Acclaim hizo una oferta de 65 millones de dólares Más del doble de lo que valía y una señal del mal manejo que vendría luego de la venta Mientras Valiant era vendida, Jim Shooter aún no estaba fuera del juego Después de dejar Valiant, fue con el grupo River, una compañía de coleccionables Y con el crecimiento del mercado, no tardó en convencerlos de proveer el respaldo financiero para su nueva compañía Defiant Comics Como en Valiant, Shooter tenía grandes planes Desafortunadamente, ahí es cuando tuvieron problemas con Marvel UK ¿Marvel UK? Sí, ¿recuerdan ese viaje que Shooter como editor en jefe de Marvel tuvo y mandó a Claremont y al Equipo X por Europa? Una de las paradas era para dar apoyo a Marvel UK Que era primariamente responsable de reimprimir los cómics americanos en el Reino Unido Pero a veces también producirían sus propios trabajos a la par Por ejemplo, Simon Furman frecuentemente escribiría para Transformers Porque no había suficientes cómics en América para llenar los espacios que tenían Uno de los personajes que él creó era Death Set Un cazarrecompensas, o como a él le gusta llamarse, agente pacificador independiente Death Set apareció primero en una historia de una página Asegurando que Marvel lo tendría en lugar de Hasbro Haciendo apariciones especiales en Doctor Who e incluso su propia serie limitada En 1990, cuando Marvel buscaba expandir sus líneas para satisfacer las demandas de The Townhouse Se decidió que Marvel UK debería hacer un lanzamiento total de sus propios títulos Que se incorporarían al universo Marvel y sacar esos libros en los Estados Unidos Empezó con la miniserie Death Set 2 Que creó un nuevo Death Set para los noventas Un tipo grande, armas grandes, asistente tarado, todo eso La línea Marvel UK se expandió rápido Y frecuentemente tendría apariciones extras de grandes personajes de Marvel Esperando atraer el interés del lector Pero los libros sufrieron mucho cuando explotó la burbuja Y buscaban estrategias para salvarse En un punto pidieron una reunión cara a cara con Bill Bevins Para discutir la estrategia de revitalizar la línea Se dice que en el medio de la reunión se paró por una llamada Y luego cuando regresó y le explicaron que para continuar necesitarían una inversión de un millón de libras Supuestamente perdió la cabeza Ya que la llamada que casualmente tomó era por 10 veces esa cantidad Les dio un cheque y les dejó asqueado por la pérdida de su tiempo Pero Marvel UK todavía peleaba por seguir a flote De vuelta en Defiant, el primer nuevo cómic de Shooter sería un mundo llamado el Orc de Plasma La fuente de poder de la gente ahí Pero para poder proveerse de tanto poder, al Orc debe alimentársele Así que las personas son conquistadores desviadados Acabando con mundos enteros con su gente Forzándolos a rendirse y entregarse al avión masa que demandaban Lorca, el supremo inquisidor, es encargado con la invasión de la Tierra Pero él ha llegado a odiar secretamente lo que este lugar es Así que arregla para que un número de humanos obtengan poderes fantásticos Y trata de rebelarse Esto termina mal, así que vuelven a la Tierra para formar un algo disfuncional equipo de superhéroes Con la experiencia del grupo River, no había solo un libro Había cajas de lata, avances, cartucheras Y un set de cartas que, una vez completo, formaría una interpretación del Plasma Número Cero Otros títulos incluían War Dancer, Carlo Magno y Dark Dominion Con planes para crear un universo Defiant completo Pero antes que Defiant pudiera despegar, se encontraron en conflicto con Marvel UK Ellos producían un libro sobre un personaje llamado Plasma Que aún no había salido Todo lo que hicieron fue registrar el nombre en Gran Bretaña como intención de usar Así que cuando el libro de Shooter fue anunciado llamado Plasma Había claro un conflicto potencial sobre los dos nombres similares La misma razón por la que las historias de Dark Horse de La Cosa de John Carpenter Fue titulado La Cosa del Otro Mundo Para evitar conflicto con la mole de los cuatro fantásticos en inglés Aunque debo agregar que la mole es un personaje de cómics conocido internacionalmente Mientras que Plasma solo existía en una lista de nombres Pero los líderes corporativos de Marvel vieron una oportunidad en Plasma Valiant le había hecho mucho daño a Marvel Y esta vez Shooter era más sabio en negocios y con una compañía a su lado Que buscaba convertir a Defiant en una casa de propiedad intelectual con juguetes y eso Incluyendo un trato con Mattel Porque el trato que Marvel tenía con Toybiz era exclusivo Un movimiento que muchos en la compañía lamentaban El punto es que mientras Valiant se tambaleaba como el resto de la industria El grupo River buscaba darle a Defiant una fundación en mercadería En lugar de ventas de cómics Que proveería un mayor capital para pachar grietas en el mercado Lo de Plasma Plasma era una vulnerabilidad que Marvel explotó sin vergüenza Demandaron y mandaron a Marvel UK sacar un libro de Plasma Sin ninguna otra razón más que ayudar a su caso legal Defiant fue con Marvel e hicieron un acuerdo oral Solo necesitarían agregar más palabras al título como La Cosa del Otro Mundo Así que qué tal si lo llamamos Guerreros del Plasma Marvel dijo que verían las opciones y los contactarían Pero claro, no lo hicieron Sabían que con el marketing sería difícil rehacer completamente el nombre de Plasma Así que tendrían que tener Plasma en algún lado Así que cuando llegó la fecha para publicar el libro y tuvieron que usar Guerreros de Plasma Marvel atacó inmediatamente Fueron tan transparentes que aparentemente el juez los regañó por tal táctica Pero Defiant todavía estaba con 300 mil dólares en cuentas legales Y las acciones legales habían atado los tratos de licencias con Marvel Hasta que todo se vino abajo La estrategia tan sin vergüenza como fue Funcionó Defiant estaba mortalmente herida En el medio de su primer gran crossover Sisma La compañía cerró Irónicamente la victoria fue inútil para Marvel UK Quienes el año anterior al colapso de Defiant también cerró Marvel UK ya no producía nada para el mercado americano Y casi nada para Reino Unido Sus activos fueron vendidos a Panini Comics ¿El nombre les suena familiar? Eso es porque la compañía de stickers era parte del grupo Panini Dueños de Panini Comics Y ahora ellos manejarían todo lo que Marvel produjera para Europa Mientras son parte de la familia Marvel Mencioné que Defiant estaba lista para crear juguetes basados en plasma Y otras propiedades de Defiant Aunque fueran tan nuevas Bueno, había una razón para ello más allá de Defiant Spawn de Todd McFarlane había emergido como el más popular De las propiedades de Image del lanzamiento inicial Tenía el look y la historia que se extendía más allá de lectores de cómics Para un mercado más grande Algo obvio que hacer era mercadería Así que McFarlane y Mattel buscaron opciones para producir juguetes basados en Spawn Ahora, lo que hay que notar de McFarlane es que Sin importar lo mucho que me haya burlado de él hasta ahora Él es intransigente en su visión Cuando Shooter, con décadas de experiencia en la industria Había sido visto como un tonto por empresarios y abogados McFarlane tomó esta oportunidad y visión singular Y lo convirtió en un titán ¿Mattel no acordaría en los juguetes? Bien, McFarlane empezaría su propia compañía de juguetes Veinte años después, McFarlane todavía sigue abierta y en el juego Y si bien a veces es controversial, notable sin embargo por cuán únicos y meticulosos son Dos años después, fundaría McFarlane Entertainment Sí, eso también lo nombró por sí mismo Él era el Tyler Perry antes de Tyler Perry Pero esta compañía lograría mandar a Spawn a la gran pantalla con ayuda de New Line Cinema Y una serie animada por Keith David ganó un Emmy por programa animado excepcional No es de sorprender que McFarlane quedó estupefacto cuando Marvel llegó a la puerta de Image Con una oferta bizarra ¿Les gustaría tomar algunos de nuestros cómics? Este movimiento dio pesar en Marvel y perplejidad en Image Marvel había despedido a mucha gente Muchos de ellos vieron la puerta por Mark Grunwald Quien lo tomó muy mal Él era descrito como un hombre muy sensible Que estaba en esto por la creación No el negocio Y ser un verdugo corporativo le pesó demasiado Luego llegó la noticia que los altos mandos se llevarían a los cuatro fantásticos Los Vengadores, el Capitán América y Iron Man Y le pedirían a Image producirlos McFarlane se burló de la idea El que deberían ayudar activamente a Marvel Su competencia Pero Lee y Liefeld estaban intrigados de vuelta por la idea Similar a lo del crossover con Valiant Así que al final de Onslaught llegó Héroes Renacidos Que removió a esos héroes del universo Marvel Y los reiniciaron en uno separado creado por Wildstorm y Xtreme En Marvel estaba este sentimiento de perdición Hace 12 años, Dette buscaba que ellos tomaran los cómics Y ahora están terciarizando los suyos a aquellos que habían renunciado Mientras despedían a leales artistas y escritores Grunwald, una de las fuerzas creativas que más los apoyó por décadas Quedó abatido por la forma en que el universo era atado Y la compañía colapsaba Reacio a buscar un mejor lugar Pero miserable con su trabajo actual El personaje favorito de Grunwald era el Capitán América Y él había trabajado en ese libro de una forma u otra Por 14 años Luego eso y el personaje Fueron arrancados de sus manos Y dado a Image Se le rompió el corazón En un sentido muy literal El nuevo reiniciado Capitán América número 1 Era absolutamente horrendo Una historia terrible Y el sentido artístico de Leifeld multiplicado por 11 en esto El número se vendió bien Pero era un hoyo negro creativo Toda la historia del personaje chupada y reemplazada con esta nueva figura Grunwald tomó la copia de avance que Marvel le mandó a su casa el viernes Y no volvió a trabajar el lunes Un no fumador y loco por la salud Y aún así tuvo un ataque al corazón Y murió El ambiente tóxico de Marvel destruyó a un buen hombre Y además he de anotar Y estoy hablando muy en serio en esto ¡Rob Leifeld hizo un cómic tan malo que tal vez mató a un hombre! Marvel no estaba muy feliz con Leifeld Quien incluso después de los problemas iniciales de Image Todavía tenía problemas con el tiempo Sus tarifas eran enormes Y sus acciones eran menos adecuadas para un negocio serio Y más para una comedia ridícula Por ejemplo Para asegurar que no le estafaran Leifeld mandaría a alguien a Nueva York Que manejaría todo el asunto como una especie de venta de armas del mercado negro Aferrándose al disco hasta que el cheque fuera dado Solo para asegurarse de que Marvel no le estafaría su dinero Irónico pues Leifeld fue acusado de no pagar a sus artistas Ahora, Marvel había arruinado a mucha gente antes Pero era un ejemplo de cómo Leifeld da tal contraste con sus otros compañeros de Image McFarlane construía un imperio Silvestri convertía a Witchblade en una serie live action Valentino se volvió el editor de Image e hizo la línea rentable, etc. Valiant estaba enojado con él Marvel estaba enojado con él Terminaron su contrato por fin y le dieron las propiedades a Jim Lee Y pronto incluso Image se enojaría con Leifeld Que veremos en la próxima parte Negocios Asesinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!